En el marco del Día Mundial del Niño Prematuro, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado concientizan a través de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales sobre la importancia de mantener un control prenatal puntual. Y es que lo que va del año, la OSINT de nosocomio ha atendido 103 nacimientos, de los cuales 48 han sido prematuros. Esto se hace más que nada, no como tal como festejo, sino para concientizarnos de la importancia que tiene llevar este embarazo a término. Que no nazcan antes de tiempo, ¿por qué? Por todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Son bebés que tienen más posibilidades de complicarse, de fallecer, son recién nacidos que sufren más, todo lo que les estamos haciendo aquí, aunque se lo hagamos con las manos más capacitadas del mundo, pues lo ideal es que estuvieran en su casa. Entonces, esto nace en Europa hace algunos años, aproximadamente 10 años. El Issste aquí en Zacatecas para el 2012 fue el primer hospital a nivel estado donde nosotros conmemoramos esta día tan importante. tratamos de concientizar, de prever, de sacar a estos bebés adelante para que sean capaces de tener una vida sin complicaciones a un futuro pronto o a un futuro lejano. Los casos de bebés prematuros son muy frecuentes y suelen ser ocasionados por múltiples causas, por algunas patologías de las madres que aceleren el trabajo de parto, como diabetes, melitus, hipertensión arterial, por preeclampsia o un mal control de las etapas del embarazo, entre otras cosas. Informó la encargada del turno matutino de la USIN del nosocomio y enfermera especialista infantil y neonatal Lucrecia Guadalupe Sánchez Bañuelos, quien explicó que este espacio cuenta con un equipo multidisciplinario especializado para atender este tipo de situaciones. Por último, es importante dar las gracias siempre a los papás que confían en nosotros para que nosotros podamos ayudar a estos pacientes, a estos bebés. Y sobre todo también reconocer el trabajo de todos mis compañeros de todos los turnos, porque somos un equipo que siempre estamos al pie, que nos gusta estar aquí en USIN, que nos encanta el cuidado de los recién nacidos, de los prematuros, que queremos que día a día el ISTE sea mejor, que tengamos los mejores apoyos y recursos materiales y económicos para seguir hablando de éxitos de vida con este grupo de pacientes tan hermosos y tan importantes para el personal que elabora aquí en esta institución. El ISTE brinda atención básica a los bebés prematuros para combatir infecciones y problemas respiratorios. Además, se aplica el programa Mamá Canguro para fortalecer el vínculo materno que se pierde cuando el bebé se queda hospitalizado. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz.